Argentina exporta hoy automóviles a Chile, a Perú, a Ecuador, a Colombia, a Centroamérica. Entonces, cuando uno repasa, nos encontramos que es uno de los principales sectores industriales generadores de divisas para la República Argentina, sustituyendo importaciones en un contexto de mayor componente nacional. Lo que nosotros planteamos es hacer un régimen de promoción de acá para adelante. O sea que, a partir de que sancionemos esta ley en la Cámara de Diputados, y ojalá salga en Cámara de Senadores y se promulgue, a partir de allí se va a estimular la inversión en cada uno de estos sectores. Todas las inversiones que se hacen en este sector se hacen a largo plazo. Son inversiones de dos a tres años. Esas inversiones significan, por supuesto, que se instalan cuando están las condiciones necesarias y son mejores que instalarse en otros países, como Brasil y México, que ahí tenemos un problema de competitividad, aparte de las condiciones fiscales, un tema de escala, un tema de tecnología, de capacitación de empleo. Digo, pero en definitiva lo que estamos tratando hoy no tiene costo fiscal. Esto hay que decirlo. Esto es un adelanto, es una posibilidad de una mejora desde el punto de vista del financiamiento. No tiene costo fiscal.